¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos con el análisis de la Thermal Grizzly Carbon Out. Un pad térmico que se supone que es el mejor. ¡Vamos a ello! Antes de entrar en detalle con el pad térmico vamos a comentar algo que yo creo que la mayoría de gente sabe y es que encima del procesador siempre se debe de poner pasta térmica y luego el disipador. ¿Por qué se utiliza esta pasta térmica? Para transferir el calor que genera el procesador cuando se utiliza todo elemento electrónico que esté en funcionamiento genera un calor residual debido a que no se transforma el 100% de la energía en energía eléctrica. Así que parte de esa energía se transforma en calor y por eso solemos utilizar pasta térmica como por ejemplo esta de Thermal Grizzly, la Criano que luego la he utilizado para hacer la comparativa y vale, echa la pasta térmica, mancha porque es pasta, es como una grasilla, tienes que limpiarla con alcohol isopropílico si la quieres retirar y con el paso del tiempo pues se va deteriorando, se va deteriorando porque pierde sus propiedades. Ahí es donde entran en juego los pad térmicos. ¿Qué es un pad térmico? No es ni más ni menos que una especie de almohadilla flexible que pones encima del procesador y hace lo mismo, favorece el intercambio de calor entre el procesador y el disipador. La diferencia entre un pad térmico y una pasta térmica es que el pad térmico se mantiene a lo largo del tiempo y en este caso es muy flexible, muy finito y con una conductividad térmica muy elevada. En este caso tiene 62,5 de conductividad térmica. La pasta tiene 12,5. Dirás, vale, hostia, en la leche. Si bueno, no todo depende de la conductividad térmica, también depende el espesor, depende la viscosidad, depende muchos más factores que la conductividad térmica. Por eso aunque tenga dos pastas térmicas, si una tenga más conductividad térmica que otra pues no quiere decir que sea mejor. Hay otros factores que hay que tener en cuenta. También he utilizado este pad térmico para comparar lo que es el IC Grafite que tiene una conductividad de 35, que a priori, pues dice, joder, también es un pad térmico debería de comportarse peor que este. Vale, pues lo que he hecho ha sido utilizar el Ryzen 2700X con un overclock a 4 GHz con un cooler master 212 y lo he configurado al 100%. El ventilador para que no haya fluctuaciones en el porcentaje de velocidad de giro de los ventiladores. La tarjeta, pues he utilizado una 2070 Mini, que bueno, la tarjeta da lo mismo porque no la he utilizado, solamente he estresado el procesador, así que la tarjeta hubiera dado lo mismo, el modelo que hubiera utilizado. Las pruebas que he hecho han sido muy simples. He cogido la temperatura que me daba el equipo con 10 minutos en el escritorio, en reposo, sin hacer nada, con el internet desconectado, o sea, todo desconectado para que no se conectara e hiciera nada. Y luego 15 minutos de estrés en Prime95 y la temperatura máxima que me diera. Y en base a esas pruebas podemos ver que lo mejor sigue siendo la pasta térmica, después tenemos el pad térmico Easy Graphite y luego la Thermal Grizzly Carbon Out. Por un grado ha sido 73, 74 y 75 grados. Y en temperatura mínima, pues bueno, sí, gana la Kryon Out, pero los pads térmicos pues sacan un grado más. Claro, en base a esto dices, pues esto que me aporta, que me aporta. Vale, así no te aporta nada, evidentemente, y va a ganar la pasta térmica. Ahora la cosa sería comprobarlo a lo largo del tiempo, pero claro, no me puedo teletransportar a un año en el futuro, que sería una prueba ya bastante decente para ver que ya la pasta térmica se deteriora y los pads térmicos se supone que deberían de ganar. Pero así a simple vista, comparando precios, este está en torno a los 10, debería de ponerse, en Amazon todavía no está, pero según el precio que han dicho, este también está en torno a los 10, entre 8 y 10. Y la pasta térmica, pues bueno, depende. Si te compras la jeringuilla de un gramo, que vale 10 euros, esta es de 5,5. No la recomiendo para una persona que solamente vaya a utilizar la pasta térmica en su ordenador y ya está, yo utilizo esta porque utilizo mucha pasta térmica, pues te va a dar para bastantes usos. ¿Qué pasa? Bien, que cuando te compras el pad térmico, habéis visto que no encaja perfectamente con el Ryzen, o sea, queda un poquito de margen. A ver, ese poquito de margen no pasa nada porque el pad térmico, cuando le pones el disipador, se expande un poco, o sea, se expande un poco y luego, después de quitarlo, se vuelve a contraer. Se expande más que nada porque no deja de ser como una especie de goma y tú una goma, cuando la aprietas, se expande. Así que bueno, no pasa nada, pero recomendaría comprar uno más grande que el IHS de vuestro procesador, es decir, la chapa que se ve del procesador, eso es el IHS o encapsulado, y si te queda grande, pues lo recortas. Este es de 30x30 milímetros y este de Thermal Grizzly tienen varias medidas para procesadores Intel, para procesadores Ryzen, para procesadores Zip Reaper, o sea que está bastante equilibrado el asunto. Aún así, me parece un producto que está bastante bien, pero en el tiempo. Si eres un usuario que, vale, lo quieres dejar y ya está, te quieres despreocupar de por vida, pues vale, pero si no, pues te compras pasta térmica y la limpias cada 6-7 meses, una vez al año, y ya está, y vuelves a echar otro pegotito y te va a dar. Así que en veces que la puedes utilizar, pues te va a merecer más la pena la pasta térmica, porque imagínate que te compras un pad térmico para un procesador de Intel y te pasas a Ryzen, entonces claro, el pad térmico no va a encajar perfectamente, va a ser más pequeño o a lo mejor es más grande. ¿Qué haces en ese caso? Con la pasta térmica te da igual, pues echan más o echan menos, ya está, se acaba, pues te compras otra jeringuilla y ya está. Está bien, porque es un avance y te sacan cosas que están curiosas, pero bueno, pues tampoco es que merezcan mucho la pena para un usuario doméstico, ya habéis visto vosotros las pruebas, así que eso sería todo, no hay más que hablar, la verdad. Si alguien ha utilizado alguno de estos dos pads térmicos, pues que también me lo diga, que sería interesante verlo y que tengáis cuidado porque aunque son flexibles, son frágiles, ¿vale? Porque si no tienes cuidado, pues lo puedes romper y si esto se rompe, no se reconstruye la pasta térmica, pues bueno, puedes esparcirla, no puedes esparcirla, puedes hacer lo que te dé la gana, porque es pasta al fin y al cabo, es un episcosa, pero esto si se rompe, pues ya la has cagado, imagínate que te lo cargas, ya está, 10 euros que has perdido la pasta térmica, pues bueno, la limpias un poco y vuelves a echar otro pegote y ya está, no pasa nada. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo, dar las gracias a Cermal Grizzly por enviarme la pasta térmica y el pad térmico para hacer las pruebas y ya está. Te doy todos los enlaces en la descripción. Del pad térmico todavía no estaba, en Amazon, no sé si cuando suba el vídeo estará, pero bueno, lo pondré y si no, pues nada, lo pondré a la página oficial. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría que lo valorarais positivamente, like a tope como siempre, o suscribiros para más vídeos así, tenéis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!